Hola, buenos días. Bueno, Miguel, lo primero, haznos una valoración. ¿Cómo de contento te quedas después del cierre del mercado? Satisfecho, teniendo en cuenta que hemos ido a buscar al mercado las exigencias que de inicio en la planificación nos habíamos planteado. Algunas vinieron a última hora obligadas, pero que nos llevó también a reaccionar a tiempo y en un cómputo general satisfecho. Pero es cierto que siempre tienes que dejar un porcentaje a que siempre en cada cierre de mercado se puede mejorar algo de lo que no se hizo. Yo creo que tienes que tener esa exigencia a cada cierre de mercado. Miguel, conocíamos el tope salarial la pasada semana. De cara a una futura ventana al mercado de invierno, ¿el Sporting tendría un margen importante si fuera necesario para acudir a ese mercado invernal? Bueno, es un poquito repetir lo que ya dije el día de mi presentación. O sea, los límites de presupuestarios y el margen, que sí ha habido un margen económico que hemos dejado de cara a ese mercado, siempre está con la posibilidad de ser aumentado por la salida de jugadores que están teniendo menos minutos y te piden una salida. Y siempre lo que digo, tienes que ser un equipo atento también a que haya posibles transferencias, que siempre en el mercado de invierno es donde menos te gusta que las haya, a la hora de que es un mercado muchísimo más, entre comillas, traicionero y sobre todo con un margen de tiempo en cuanto a la toma de decisiones muchísimo más corto, con lo cual también el margen de error entiendo que se amplía. Buenas. Decías que en los mercados siempre se pueden mejorar las cosas y que en este sentido hay un remanente para el mercado de invierno. Una de las posibles opciones puede ser la de fichar un extremo, sobre todo teniendo en cuenta que durante los partidos parece que a Paco Rera le ha costado encontrar un plan B. Bueno, yo creo que para eso todavía es muy pronto. Yo creo que, y un poquito atendiendo a la gente que ya me conoce de hace muchísimo tiempo, yo divido las temporadas en tres tercios, con lo cual el primer tercio no estamos ni en el Ecuador del primer tercio. Una vez que pasa un primer tercio que en esta categoría tan larga es de 14 partidos, ya estás preparado para, digamos, tener una valoración más amplia de lo que puede necesitar el equipo. En algún partido puede ser lo que tú comentas, de que a Paco le haya costado en ese aspecto encontrar ese perfil de jugador, pero en otros partidos eso no se ha echado en falta. Creo que el equipo puede tener jugadores atacantes por fuera que nos puedan dar esa situación de extremos. En algunos casos es tras polivalencia, en algunos casos es con jugadores que ya han jugado multitud de partidos y algunos de ellos en primera división en esa posición, con lo cual no estoy para nada preocupado, pero que quiero dejar que pase un tiempo suficiente para ver si vamos a ir al mercado y si realmente vamos a ir en alguna posición que terminemos entre Paco y yo. Hola, Miguel. Me gustaría que nos dijeras cuál es la situación contractual de Dani Martín y cuál es la que queréis que sea a corto plazo. Y, por otro lado, si quieres aclarar la famosa petición de renovación o de mejora de contrato de Babín y el malentendido que al parecer surgió en aquella famosa cena. Bueno, en cuanto a Dani, lo que hemos hecho es irnos a leer un contrato que estaba ya firmado, no me quiero confundir las fechas porque yo no estaba aquí, pero creo que es febrero de 2016, en el cual no solo él, sino él y otro grupo de jugadores se anuncia que se les firma un compromiso. En ese tipo de contratos siempre existe la posibilidad de que el club ejecute una cláusula en la cual hace efectiva y transmite al jugador de que a todos los efectos pasa a ser el jugador de la primera plantilla. En el caso de Dani, eso se ha efectuado y Dani, a efectos digamos internos, es futbolista de la primera plantilla. Eso hace que su cláusula de rescisión pase a seis millones mientras está en segunda división y a diez millones si se estuviera en primera. Eso conlleva que el jugador esté dentro de unos 25 dorsales de la primera plantilla. En el caso de haberse ejecutado con el mercado cerrado, tú no puedes cambiar dorsales hasta que no se abra el mercado. ¿Qué hemos hecho con Dani, con su agente, con el jugador, el club? Hemos llegado a un acuerdo en el que entendemos que es un jugador muy joven y que no puede estar sin competir. Con lo cual, independientemente de que a efectos numéricos de contrato él pasa a tener unos envolumentos diferentes, lo que no vamos a hacer es cortar esa proyección y en el caso de que el jugador no estuviera convocado como el otro día estaba en el banquillo y podía competir con el B y con el Izarra, eso no cortarlo. Con lo cual, nos vamos a dar un tiempo para que esa progresión que entendamos todos se tiene que dar en un jugador de 19 años y sobre todo en un portero, no sea un jugador que repita no estar compitiendo. En cuanto a lo de Babine, es muy sencillo. Es un jugador que tenía una cláusula del 50% reducción de su contrato, como lo tienen el 100% de la plantilla y como lo tienen los nuevos jugadores que han venido, en caso de que se produzca el ascenso y cualquier otro año, Dios quiera que no vuelva a ocurrir, se dé el descenso. El jugador no quería hacer, no es que no quise hacer caso, quería hacer caso a misola cláusula, la cláusula se ejecuta en el momento que se produce el descenso, pero el malestar del chico desde el primer momento que eso pasó era importante. El jugador pidió mantener ese estatus del 100% de su contrato, con lo cual nosotros nunca vimos ese paso. Bueno, en cuanto a lo de la comida, no fue una cena, no fue una cena, fue un café, pero que en el sitio donde tomamos café yo comía con mi hijo y yo invité a él y a su esposa o pareja a comer conmigo y con mi hijo. Y en ningún caso se habló de ninguna mejora de contrato. Babine hace una frase que él me dice de que él, bueno, ya le queda poco para, le queda un año de contrato, para tener esos emolumentos de primera división, y bueno, te queda un año de contrato, pero nadie dice que tú haces un buen rendimiento, si es un joro importante, igual que he ofrecido a mejora de contrato a Carlos Castro, ¿por qué no vas a ser tú uno de ellos? Es lo único que hay en esa comida. A partir de ahí ya es conocido otro la historia. Yo lo que no voy a entrar es ningún tipo de confrontamiento ni debate público ni con él ni con terceras personas de su entorno. Yo he trabajado dentro de lo que yo entendía qué era esta situación y hemos reaccionado poniéndolo en el mercado, como lo hice, y buscando su salida, como así se ha hecho. Se buscaba una salida definitiva, no pudo ser, y entendíamos que la opción de Maccabi y Tel Aviv para mostrarse en Europa League y ser un jugador que la temporada que viene ya se pueda sacar definitivamente del club, entendíamos que era la mejor opción. Hola Miguel, por aquí. Uno de los jugadores que salió a última hora es Lillo. El jugador en su presentación como nuevo jugador de Asasuna explicó que era él, y no el club, el que quería salir del equipo. Quería preguntarle cómo fue exactamente este caso. Sí, es exactamente así. Nosotros comunicamos a Lillo y a sus agentes que él era un jugador que no estaba ningún caso en la situación que estaba Dani Endic, que estaba Babin, que estaba Rachid, sino que era un caso en el que sí él entendía que quedarse era su mejor opción una vez que se había confirmado la llegada de Jordi Calavera. Nosotros no teníamos ningún problema en que se incorporara. Sabíamos que es un defensa con unas características diferentes a cualquier defensa que tenemos, pero que sabemos de años atrás también que es un jugador que en un momento podía jugar en el centro de la defensa, en un momento podía jugar de lateral izquierdo y Isma pasar a la parte de extremos, con lo cual estábamos muy tranquilos porque era un jugador que no nos iba, entre comillas, a molestar en ningún caso que se continuara. Con lo cual ratifico lo que él dijo. Y otra pregunta. ¿Te preocupa especialmente la situación que vive ahora mismo Carlos Castro, que acaba de renovar y que parece que no acaba de entrar en el equipo titular y el otro día una parte del público incluso tuvo pitos al jugador? ¿Te preocupa especialmente la situación que vive Carlos Castro? Yo creo que los pitos en alguna parte de la afición pudieran ser, porque estaba muy reciente esa expulsión, que fue una reacción de un jugador que todavía entiendo que la madurez futbolística está por encontrarla y personal está por encontrarla y que por ahí vinieron esa reacción de parte de la afición. Lo que estaba muy claro y es uno de los objetivos que, y ahí se confirma, eran los objetivos del cierre de la plantilla, es que hubiese una plantilla que hubiese internamente mucha competencia. Carlos lo que tiene es que asumir esa competencia y saber que tiene por delante ahora mismo a unos jugadores. Es cierto que esta sanción la ha cortado esa lucha, pero me consta que él está poniendo todo de su parte y Paco también le va a ayudar a que pueda ser el jugador que no solo el esportinguismo, sino los que tenemos parte de responsabilidad en el club, entendemos que tiene que ser. Miguel, buenos días, por aquí. Quería replantearte una pregunta y un par de ellas repreguntando con respecto a temas anteriores. Una, con respecto a la situación de Dani Martín, que no sé si yo lo he entendido, decías que esperarías un tiempo para valorar escenarios en función de la participación y valorar escenarios de que tuviera la mayor participación posible. Entiendo que los dos escenarios son o jugar con el primer equipo o jugar con el filial o habría alguna tercera posibilidad de buscar una... En esta temporada no hay más escenarios que esos. Perfecto. Y lo otro, cuando se le planteaba lo del límite salarial, ¿qué porcentaje del límite salarial está agotado en este momento? Más allá de los movimientos que se puedan producir, ¿está prácticamente agotado el límite salarial que tiene el Sporting o les queda un porcentaje? No, está agotado, pero es que el porcentaje es algo que es insignificativo ahora, porque el mercado de invierno, y yo lo he dicho muchas veces, en muchos casos, en un porcentaje altísimo, es que te doy un porcentaje, de un 80-90%, yo lo llamo el mercado de los enfadados. O sea, el mercado de los jugadores que están teniendo menos minutos, que están teniendo una situación deportiva que no es la que deseaban, entonces empiezan primero a su entorno, a mostrar su disconformidad, al club, y muchas veces el porcentaje X que se pueda tener ese límite de plantilla, la salida no forzada, sino conducida por ellos mismos, por los propios protagonistas, por no tener esos minutos que entendían que podían tener, o porque les queda poco para acabar un contrato, entonces entienden que estar en esa situación le va a llevar a tener un verano difícil y te piden poder moverse en invierno, son casos puntuales que se van a poder, y van a hacer que ese límite de plantilla que lo tienes en X, sea X más otro X, entonces, más Y, perdón. Pero no le das una importancia a ese mercado fundamental para el desarrollo de la temporada. No, 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 yo entiendo que la plantilla tiene que ser suficiente hoy para conseguir el objetivo. Y lo último, de las operaciones del verano, ¿cuál fue la más difícil o de la que más orgulloso te puedes sentir, no sé, por lo laborioso que haya podido ser? No, no, yo creo que cada una tiene su peculiaridad, cada una tiene, digamos, las otras partes con las que tienes que negociar, cuando negocias jugadores que son libres, pues es directamente con jugadores y agentes, cuando negocias con clubes, pues tienes que hablar con colegas de trabajo. Al final, cuando llevas tanto tiempo, ya nos conocemos todos y sabemos dónde puede ser más fácil una negociación y dónde puede ser más difícil, porque ya cada uno ya tiene su perfil definido. No me siento orgulloso, en especial ninguna de ellas, y no me sentiría orgulloso cuando, en el fin de este curso, hayamos conseguido el objetivo. Miguel, hablabas antes de tu grado de satisfacción con el mercado. Yo quería preguntarte, supongo que haces un presupuesto de objetivos, tanto en posiciones como en nombres, cuando empiezas la planificación, ¿qué porcentaje, si te queda alguna asignatura pendiente, sobre todo en posiciones, y qué porcentaje de realización conseguiste? Bueno, lo que haces es, dentro de las posiciones que quieres cubrir, digamos, destinar candidatos. Hay en casos que vas a jugadores específicos, o en otros casos, por dificultades del mercado, vas a jugadores que te den una polivalencia. Contando con las polivalencias, hemos ido a cubrir el 100% de la garantía. Es cierto que hay de las peticiones, o de lo que entendíamos con Paco, que necesitábamos. Es cierto que ir a ser específicos, ya lo explicamos en la presentación de Michael Santos, es un jugador que puede jugar tanto por fuera como de 9 o de segundo punta. Ahí no hemos, en el momento en que íbamos, no íbamos al mercado, en el mercado no encontrábamos ese jugador específico. Y lo que encontrábamos, y lo que el mercado nos daba, no cubría, dentro de esa especificación de puesto, lo que realmente entendíamos que teníamos que tener. Con lo cual, fuimos una polivalencia. En lo demás, hemos encontrado jugadores también polivalentes, como es Rubén, que Rubén es un jugador que puede jugar detrás de punta en cualquier posición. Con lo cual, lo demás hemos ido a puestos específicos. Volviendo a la situación contractual de Dani Martín, entiendo por lo que has dicho que lo que habéis alcanzado es un acuerdo verbal más que real en lo que se refiere a la cláusula de rescisión, porque solo pasaría 6 millones de euros en el momento en el que se ejecute su ficha con el primer equipo. No, lo que se ha hecho a Dani es ejecutarle, que tiene a todos los efectos, es jugador de la primera plantilla, con lo cual, en el momento en que se abriera el mercado, pues tendría ficha con el primer equipo. En ese momento, existen unas conversaciones entre el jugador, agente y club, para que el jugador pida, solicite que, independientemente de ya pasar a esa cláusula de 6, de 10, y de estar pendiente de esa ficha, como tú muy bien dices, del primer equipo, que por favor se le mantenga dorsal, para que él pueda seguir compitiendo. Con lo cual, está todo realmente documentado, firmado, y peticiones expresas de esa situación de mantener el dorsal, firmada por el jugador. Miguel, el Sporting es líder, está primero en la clasificación. El sábado, el Molino le pedía más al equipo. ¿Qué balance haces tú del momento actual con el Sporting líder? Es la exigencia. Es el momento en el que llevas tres partidos de local, tres partidos de visitante, y yo creo que la afición ve que este equipo puede dar más, y que la afición ve que este equipo todavía está, digamos, en construcción. Esta plantilla ha sufrido, me podría equivocar, en un número para arriba o un número para abajo, en 16 jugadores de la temporada pasada no están. De los que se ha mantenido, que son 10, porque uno estaba accedido y se ha recuperado, cuatro eran titulares. Han llegado 10 jugadores nuevos, y llevo una pretemporada en que también ha habido esas situaciones de, digamos, que pasas de semanas en las que te he buenas sensaciones y semanas de malas sensaciones. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de una frase que me la cogí de Paco y que la utilizo de mucho, que Paco sigue buscando el camino, lo va a encontrar, porque siempre lo ha encontrado, por eso estoy muy tranquilo. Lo mejor es encontrarlo ganando, perdón, buscarlo ganando, buscarlo ganando, y donde la afición, esa exigencia, pues reacciona con esa disconformidad por el juego, por ser un equipo que no va a buscar a Lorca, por acabar defendiendo un campo contrario, porque entiende que nuestro equipo y nuestro proyecto tiene que ir a más. En ese proceso estamos. Pero eso es trabajo, trabajo, exigencia y, sobre todo, creer. Y yo creo mucho en la plantilla que se ha cerrado, en el cuerpo técnico que se ha incorporado y yo en ese aspecto estoy muy tranquilo. En el caso completo de Michael Santos, se especificó que no había opción de compra, pero que sí iba a haber una conversación. En caso de que el jugador y el club quisieran que Michael Santos continuara una temporada más, ¿ese escenario sería factible por medio de esa conversación con el Málaga a partir del próximo año? Deberíamos de esas conversaciones no dejarlas para el final del curso. Tendremos que ver con sus agentes, con el propio jugador, el momento para que eso se pueda producir, que hay, digamos, esa intención por las partes, de que en ese momento estaba bloqueado todo en esa situación y, bueno, lo desbloqueamos haciendo una cesión pura y dura, simple, sin opción de compra. Pero sí que quedamos entablados, francés Arnau y yo, a tener una conversación para volver a explicar a su presidente cómo queríamos plantear esa opción de compra. Es un poquito lo que queda de hablar, pero que eso lo va a llevar un poquito también los momentos y los estados de ánimo que allí ahora mismo no creo que sea el momento para andar con estas situaciones y yo también quiero esperar a que allí ellos encuentren su camino y podamos entablarlo otra vez. Hola, Miguel. Dos preguntas. Una sobre el caso de Dani Martín. Quería saber si hay equipos que ya han llamado a la puerta, si han preguntado por el jugador después de la buena actuación en Copa del Rey y la segunda, si después del partido ante Lorca, después de los pitos de la afición, has tenido la oportunidad de hablar con Paco Herrera, de ver cómo está, qué opina y qué sensaciones tiene el técnico rojiblanco. Dani Martín, no ha habido ninguna llamada de ningún club. Si nosotros hemos ejecutado estas opciones es porque a veces digo que la cantera y los jugadores del filial o los que vienen de División de Honor tienen que romper la puerta. Daniel ha roto. Entonces, esta cláusula la ha ejecutado él solo. Hemos tenido que hacerla efectiva y anunciársela a él. Nada más puedo decir de eso. En cuanto a si hablo con Paco Herrera, hablo todos los días con Paco Herrera, intento que sea físicamente. Hoy nos vamos a ir juntos a ver el partido en Langreo y él, pues claro que está en esa búsqueda, en ese encontrar el camino que día a día está en ello. El equipo ha sido un equipo irregular, tanto como local como visitante, y tenemos que encontrar esa regularidad y más allá de los resultados, sino en juego y en imagen y en la identidad que queremos todos. Antes hablabas de las incorporaciones, las diez incorporaciones. Son unas cuantas, pero me gustaría que pudieras hacer, aunque sea de manera breve, un análisis de cómo estás viendo a los diez en cada caso particular de este inicio liguero. Bueno, pues empezando por la parte de atrás y yendo en ese orden, empezando por Jordi Calavera, es el último que llega y es el que llega al equipo en plena competición. Y bueno, entiendo que el jugador es un jugador adaptado a la categoría, es un jugador que viene con una temporada de un gran nivel en el lugo y se está viendo ya la ofensividad y el poder de ataque que tiene en su posición e implicándose en donde siempre él encontraba a su debe, que era en el balace defensivo, donde él se implica y está trabajando para poder llegar a ser ese lateral completo que realmente su propio club, el Eibar, es el que realmente busca eso con estas sesiones y nosotros por darnos el rendimiento para ayudarnos a ese ansiado de ascenso. En el centro de la defensa se incorporan cuatro jugadores. Difícil hacer un sistema con cuatro centrales. Entonces, el equipo al día de hoy se está repitiendo el sistema con dos centrales y yendo individualmente, digamos, Barba es el que ha repetido más participación, en el que ha sido un jugador que sorprendió mucho en la pretemporada y ahora está en el momento de la adaptación a la categoría y que está teniendo un buen balance y está teniendo la repetición de minutos de un jugador importante que se quiere que sea. Alex Pérez fue de los últimos que llegó, tiene la ventaja de conocer al técnico, conocer ya la categoría y ha sido fiable y ha repetido ya después de la lesión, ha vuelto otra vez y va a dar la competencia que el puesto tiene y actualmente la está dando. En el caso de Juan Quintero apareció en el primer equipo cuando inicialmente veíamos la posibilidad de que tuviera esa doble función de que pudiera jugar también con el B. Viendo el rendimiento que estaba dando en pretemporada pues se decide que juegue arriba. Él a nivel defensivo está siendo un jugador fiable, fuerte y en el juego de salida de atrás en el juego, digamos, lejano de golpeos está siendo muy fiable, muy solvente y creo que tiene que mejorar en la salida más cercana en lo que llamamos filtrar pases pero que con su edad pues está en el camino. Sandao creo que el periodo que tenían fijado como su pretemporada lo cumple con el partido de Copa el otro día fue a banquillo y está en el proceso de coger la titularidad de pelear por esa competencia y en el vestuario sí que se le ve ya un jugador con jerarquía un jugador muy positivo para el grupo para los jóvenes y entre comillas esperándole porque en definitiva la competición ha hecho ha hecho muy poca y ha sido el que menos ha participado. En los centrocampistas que se incorporan Alex López pues tiene la ventaja también de conocer al técnico conocer la categoría ha ido entrando ahora en el equipo el otro día tanto con la Copa yo creo que fue un buen rendimiento el otro día pasó por fases mejores y fases peores como el equipo le veo menos ansioso de lo que le he llegado a ver en otras ocasiones porque también lo conozco y le veo en ese aspecto con una madurez que me hace ser muy optimista con su futuro y cercano a corto plazo rendimiento. Alex Bergantinos cuando hemos jugado ha jugado menos de lo que realmente pues a lo mejor él podía esperar siempre que se ha jugado con doble pivote fuerte pues él ha sido el elegido con Sergio y mientras hemos estado en Copa del Rey pues ha sido digamos una decisión de Paco el que sea un jugador que esté más participando más en Copa que en Liga él está buscando esa titularidad al día de hoy pues tiene que esperar pero entiendo que va a ser un jugador importante también es un jugador que le cuesta arrancar en las temporadas él mismo lo reconoce y así también lo sabemos y esperamos mucho de él Rubén pues ha sido también un jugador que ya conoce la categoría viene de hacer un año importante para volver a su club Rubén ha demostrado en los partidos que ha jugado ya la polivalencia que ya tiene porque ha jugado en tres posiciones que yo creo que él puede jugar ya participó en ellas y tiene siempre que el equipo tiene un juego de creación él es un jugador que aparece que busca buenas conexiones y sociedades con Carmona con Moy con Santos y ya ha participado también en goles creo que es un jugador que todavía no ha llegado a su plenitud y el día que llegue pues será también un jugador más importante de lo que ya para el equipo y para el entrenador está siendo pues está siendo un jugador bastante utilizado bueno Michael Santos está demostrando el carácter en el campo que él tiene el jugador que la verticalidad que se presuponía pues ya la ha demostrado la banda izquierda le viene bien jugar para tener la portería abierta y poder tener su finalización de jugada para ser un digamos un atacante más en la fase ofensiva en la defensiva pues siempre le va a costar más cuando le toque defender a un lateral derecho y se está implicando también en esa fase defensiva que siempre le va a costar más Estefan con su lucha con su pelea con su trabajo digamos generoso en el esfuerzo de desgastar a los centrales contrarios él ha sido jugador de ser digamos el que sujete la línea defensiva en cuanto a la subfinalización de jugadas ha habido partidos en los que hemos llegado menos y no no ha podido tener mucha efectividad pero cuando hemos sido un equipo que ha paseado a área él ha sido un mejor que ha generado ha generado peligro ha ha dado beneficio su trabajo entre comillas sucio a los a los más ofensivos en la última línea como puede ser Carmona como puede ser Rubén en los goles que han podido participar ellos y creo que todavía está en encontrar digamos su plenitud también de lo que ya sabéis que es y yo entiendo que tiene que ser en el en el equipo no se me acaba ninguno Miguel a mí me gustaría preguntarte por el papel de la cantera en el Sporting hablamos de que se fueron 16 de que llegan 10 se vieron a 7 si no recuerdo mal chavales del filial con el primer equipo y salvo Dani y algo de Nacho Méndez ya no te digo en los partidos sino también en los entrenamientos se ha visto un papel reducido con el paso de las semanas bueno yo creo que el objetivo que hemos hecho es hacer una plantilla corta en la que son 22 jugadores como desde el primer momento se dijo que iba a ser de 20 21 22 el objetivo era dejarla con 21 al final Rachid no salió y se ha mantenido Rachid en cuanto a participación digamos en la rutina en la dinámica del primer equipo te corrijo y creo que hay un jugador más que es Pedro que también es habitual en los entrenamientos junto a Nacho y a Dani y luego ya la participación en el equipo es cierto que los tres han participado si contamos la copa y en liga Pedro todavía no ha tenido esa participación Nacho y Dani sí que han tenido bueno Dani en la copa y Nacho y Nacho en liga quizás Nacho es el que más más minutos ha podido tener el papel de la cantera lo que tienes que hacer a la hora en mi caso de llegar a un proyecto es sentar un poco las bases de lo que quieres hacer luego está claro que yo no puedo llegar sin haber visto al Sporting B nada más que en el playoff y de golpe aparecer diez jugadores en el primer equipo de ese Sporting B lo que tienes que hacer es y lo que se ha querido hacer es hacer una plantilla corta para que en situaciones y repito un poco lo que dije en mi presentación que ojalá sea por sanciones y no por lesiones pues el entrenador tenga que tirar de jugadores del filial ¿cómo se ve representada la cantera? pues en el que esta tarde no digo yo que realmente es mi obligación para correr a este partido de Langreo se esté viendo a División de Honor y al B el otro día se hable con el entrenador se vean entrenamientos también de ellos a partir de ahí ya son las generaciones las que te tienen que empujar en cuanto a estudio de generaciones es muy sencillo ver que la 98 es una generación en la cual si no está ilusionado la gente yo pido que se ilusionen es una generación en la que ya en el primer equipo en la dinámica hay tres jugadores pero vienen jugadores empujando las generaciones 95 96 97 hay situaciones individuales que estamos atentos a ellos sabéis que a partir de 94 en esta temporada no pueden subir y bajar de 95 ya pueden subir y bajar pero les quedará lo que queda de temporada ¿no? Conlleva creo toda esa representación que se busca antes un trabajo a partir de ahora de ese trabajo soy responsable entonces es algo en el que me lo autoexijo el estar pendiente de lo que llamo yo los 40 principales y no hablo de cadena musical sino hablo de una y a lo mejor he hecho publicidad sin tener haberla hecho pero está claro que hay 40 jugadores que tienes que estar atentos que son las dos plantillas que están debajo del primer equipo y cuando ya pase digamos semana santa tener un poquito de digamos de una noción de los 40 siguientes y los 20 más próximos que van a pasar a la temporada siguiente están en esos 40 es un trabajo que no es de un mes ni es de un mercado sino que es de tiempo creencia y sobre todo no tener las plantillas muy extensas para que esos huecos tus jugadores que se están formando contigo en la cantera y en mareo tengan tengan protagonismo Hola Miguel le quería preguntar por la situación contractual que vive ahora uno de los capitanes que finaliza contrato en junio de 2018 como es Alberto Lora le quería preguntar si su situación está en estudio si está previsto que tener alguna conversación con él para renovar bueno ahora mismo hay varios jugadores que terminan contrato en 2018 y él es uno de ellos pero ahora mismo en digamos en lo de corto plazo se trabajó la situación de Carlos Castro y ahora mismo a corto plazo no tenemos de momento objetivo de sentarnos sí que tenemos el objetivo de cuando cierre el mercado de invierno ver esas situaciones ya de manera individual una vez que el mercado de invierno haya transcurrido veremos en qué situación está en cada uno de los casos Miguel una más sobre Dani Martín nos queda por saber dentro de ese acuerdo nos había dicho la cláusula y demás dentro de ese acuerdo alcanzado cuántas temporadas son pues en el momento que se ha anunciado esto al jugador de manera oficial es lo que queda de temporada y tres más y el otro asunto imagino que más allá de esta temporada como director deportivo ojalá para mucho tiempo del Sporting por el bien de la entidad que sería bueno y por usted tendrá una idea de lo que tiene que ser el Sporting de los próximos años y trazar una hoja que es lo principal que tiene que ser el Sporting ha sido peculiar de mucho cambio cambio de categoría cambio de media plantilla cuáles son para el director deportivo del Sporting las líneas básicas de los próximos años es temprano para hacer digamos una valoración tan importante de lo que estás diciendo el estudio de digamos de un proyecto a tan largo plazo no puedo olvidar la inmediatez que la inmediatez es Osasuna yo creo que jugamos 42 ligas de un partido y la siguiente liga es Pamplona entonces es difícil el estudio lo tienes que hacer internamente pero en este en este trabajo cuando cierra el 31 de agosto lo que intentas es que que se deje ya de reflejar lo que la gente se piense que eres que es un fichador o sea cuando llegas yo llego en el mes de junio y todo el mundo te ve como como el que va a atraer a los a los que nos van a dar pero cuando ya cierra el mercado eso ya queda apartado entonces ya llega ya vas a eso a lo que es una estrategia de club o de empresa que es al final lo mismo estoy en ese camino una vez que cierra el mercado también me cojo con mis vacaciones me incorporé de mis vacaciones yo creo que no he hecho 10 días y y estoy un poquito ahora ya en el estudio de lo que es la la estructura lo más importante son las personas entonces ahora un poco pasas a ser un un estudio de recursos humanos y ver en esa idea que también te la confirmo buscas estar 10 años en este club y ese es mi objetivo aunque mi contrato no lo diga con lo cual buscas que que gente te acompañe y que gente que ya estaba pues continúe entonces ese proceso en un 90% no lo he hecho he dado continuidad en el 90% de la estructura y y lo que sí he hecho es centrarme en el cuerpo técnico del primer equipo y en incluir dos elementos en la serie técnica creo que te podré un poco contestar pues un poquito allá mes de marzo mes de abril que realmente hayas analizado y y realmente ya busques tu prototipo de de modelo no de de dirección deportiva en este club que yo creo que tiene unas líneas y una marca ya muy personal y muy arregada que es cantera que es afición fiel que es exigencia yo creo que hay unas señas de identidad que que tiene ya el club y lo único que quieres es ver que que otras cosas puedes aportar y como lo vas a hacer pero ahora es muy temprano por eso la última ya definitivamente de Dani si pasa a tener ficha del primer equipo en invierno o sea ahora tiene el Sporting 22 fichas del primer equipo el Sporting pasaría a contar no no te corrijo o sea nosotros hemos decidido que el jugador durante la temporada tenga dorsal del filial si el jugador no hubiese llegado al acuerdo con nosotros de que él quiere alternar filial con el primer equipo si eso no hubiese existido tendría que tener ficha del primer equipo y tendríamos tres porteros con ficha del primer equipo en este caso lo que tenemos es dos porteros con ficha del primer equipo y un portero con situación contractual del primer equipo pero por decisión digamos consensuada entre todas las partes dorsal del filial para que cuando no juegue o cuando las convocatorias como lo del otro día lo permitan pueda jugar en el si no participó en el primer equipo vale entendido porque en el caso de haber tenido ficha del primer equipo no podría jugar en el filial y luego ya la última sobre Dani también no es un nuevo contrato simplemente es la continuación de ese contrato de 2016 hemos hecho digamos ejecutar una opción de comp ejecutar una opción de pasar a la primera plantilla todos los efectos pero también nos hemos entablado a conversar y a buscar digamos ya un contrato definitivo con unas cláusulas ya diferentes y nos hemos entablado su agente y yo a iniciar unas conversaciones lo que no la la negociación está por abrirse y nosotros después del del debut es cuando hacemos esta ejecución el jugador solo se le había visto competir en el filial y era el primer partido se le ve competir no yo yo creo que todo lo que estamos aquí en el molinón entonces no hemos querido esperar a un segundo partido lo hemos ejecutado a la mañana siguiente además de tu trabajo el de Javi López el de Toño Torrecilla al Sporting a la dirección deportiva están llegando informes de otros ojeadores de otras personas que están trabajando con la dirección deportiva de cara por ejemplo a que el Sporting logre un ascenso y se pueda acudir a otro tipo de mercados que ahora han sido más difíciles no son Tomás Herbas si conocéis bien y Isma que está en la en la digamos doble función de ser un miembro de la Secretaría Técnica y el entrenador del División de Honor ellos lo que hacen es cada fin de semana menos Isma tienen rutas de trabajo de viaje de seguimientos y en la semana por el sistema de Y-Scout lo que hacemos es seguir otras ligas de otros países con lo cual independiente de la experiencia que tengamos o no en superior categoría de otros años estás preparado para el escenario que se dé ojalá sea el de la primera división con lo cual estás trabajando ligas para estar preparado por este sistema a partir del mes de marzo o abril entendiendo que estemos en una buena posición empezaremos también a viajar a países que no sean fuera de España y quería saber también tú en lo personal cómo estás venías de unos meses complicados en Sevilla llegas a Gijón lo que te has encontrado estás contento con lo que te has encontrado hay muchas cosas que te gustaría mejorar o que piensas que son mejorables cómo te encuentras tú en este puesto personalmente en el esporte bueno a nivel personal me encuentro con con muchísima fuerza y con muchísima ilusión y sobre todo con una pasión que me transmite esta afición el derbi es un antes y un después también porque el hecho que ha sido muy pronto has podido ver realmente a plenitud lo que es el esportinguismo en ese partido y con la ilusión de poder ganarme y poder trabajar en una estabilidad y digamos en un proyecto duradero los directos deportivos no es bueno que estemos cambiando habitualmente es cierto que a veces los cambios se producen porque son situaciones como ha pasado en mi caso de pagos de cláusula y de salidas a proyectos de superior categoría pero buscas estabilidad y poder digamos formar un proyecto desde desde un trabajo de cantera desde una ser de la técnica la que crees y poder ir cubriendo los objetivos que te marca en este caso la presidencia Hola Miguel buenos días yo quería saber cómo fue la salida de Víctor Rodríguez cómo lo planteó en qué momento cómo le sentó al club no sé si las formas si lo esperaban y por otro lado hablando de cantera es verdad que hay seguimiento al filial y demás pero realmente la afición ve que hay dos jugadores que hayan pasado por mareo digamos que sean de aquí que sean habitualmente titulares que son Sergio y Canella eso cómo se le puede explicar a la gente bueno la salida la salida de Víctor es una una situación que se da porque el jugador tenía en su contrato una cláusula en la que en caso de descenso podía salir cedido algo parecido a lo que tenía Jorge Mere en el caso de Jorge Mere se produce el traspaso y en el caso de Víctor una vez que él quiere ejecutar esa opción que su contrato le da derecho le invitamos a una búsqueda definitiva de salir del club entendíamos que era un jugador importante y queríamos que fuera un jugador importante decide este esta salida a título personal se respeta pero se le dice que lo mejor para las partes es que busquemos una una salida definitiva del que va a ser complicado su regreso y que entendíamos que era mejor así los dos canteranos es una situación en la que buscas digamos ahora mismo lo he dicho un poquito antes empezar a hacer un trabajo viendo como tú bien dices las dos plantillas que hay debajo del primer equipo pero ese trabajo no se puede ver ni se puede digamos conseguir tener frutos a corto plazo la atención que Paco está teniendo con el filial que es digamos donde más tiene que estar la ES está viendo el equipo siempre que puede está teniendo conversaciones con José Alberto siempre que puede y nuestra obligación es aparte de ese seguimiento también informarle de lo que va viniendo también del división de honor tendrá que dar sus frutos a medio largo plazo en el que si la gente y la afición pide esas explicaciones las puedas dar con un trabajo de cantera en el que ya eres responsable porque con Manolo si no me veo físicamente todos los días hablo todos los días entonces tenemos ilusión en una generación que entendemos tiene bastantes elementos que pueden estar a medio largo plazo peleando por un puesto en el primer equipo hay tres ya de esa generación y de los otros pues ya veremos si algún caso puntual puede empujar Como director deportivo quería hacerte una pregunta ¿consideras que el fútbol puede acabar convirtiéndose en una burbuja? ¿se están pagando muchos sueldos sueldos muy altos? ¿el Sporting debería andar con pies de plomo? Bueno yo creo que todos deberíamos andar con pies de plomo yo creo que ahora mismo hay algunos mercados que 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 estás deseando que cierren sus plantillas porque ya sabes que que ya no te van te van a tocar en digamos tus jugadores pero hablo más estando en primera división yo creo que que en segunda división esa burbuja no se va a romper porque las diferencias que hay de presupuesto no son como las que hay en primera división las diferencias que hay entre el primero segundo tercer presupuesto en primera división con el 17 18 19 20 presupuestos son bestiales entonces esos equipos en los que la temporada pasada el Sporting estaba estás deseando que en Premier o el mercado chino o otros mercados que son muy poderosos cierren sus plantillas porque no vas a poder competir con ellos hay el riesgo de que de que sea una burbuja que pueda explotar y sobre todo que las televisiones y los derechos de televisión llegue un momento que lo que sostenta que es la publicidad y esos acuerdos no llegan a buen fin y puede haberse al final repercutido todo el fútbol mundial pero al día de hoy eso no existe y la primera división que es donde están esos esos presupuestos es donde todos al final queremos estar para poder tener digamos ir a ese mercado que ahora en segundo no puedes